Hola, ¿Qué tal amigos? Buenas noches. ¿Qué dicen? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches. Pues aquí estamos amigos en en la noticia como siempre informando estamos este trabajando por el bien de Coatepec y pues tenemos muchas cosas que contar muchas cosas que que decir el día de hoy y bueno pues ¿Qué más que esperar un poco para que lo que dijimos el día de ayer hoy hoy se plasma como una realidad y se confirma? Claro, fíjate que ayer este en los puntos que tocamos sobre lo que es este lo que está pasando en el ayuntamiento y y algo muy delicado que es este la ocupación de las calles de alrededor del parque con con comercios o con con estas sombrillas o terrazas como le quieran llamar lo comentamos ayer hoy salen fotografías sale el diputado que yo le dije así directamente a Manolo Sánchez que no se meta en Coatepec ya en eso él ya intentó hacerlo ya se había resuelto y ahorita Enrique Fernández le creyó o no sé qué argumentos le dio Manolo pero cayó en esa trampa yo tengo y nosotros tenemos mucha confianza y fe porque nosotros apoyamos a Enrique todo Coatepec sabe que los que más apoyamos a Enrique Fernández fuimos nosotros hoy la verdad yo me siento muy dolido porque Enrique está cerrado y cegado y y está dándole todo el juego a Manolo que fue un alcalde gris que hizo muchas cosas mal que inclusive hay por ahí detalles en este en contraloría que este que 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 estaban pendientes verdad y y este y ahorita mete la cuchara ayer lo dije Manolo Sánchez está atrás hoy vemos en las redes fotografías de él con toda la gente esta de las de las llamadas terrazas y Enrique Fernández ahí diciendo aquí tenemos este un un público una publicación que se sacó desde si me permites Toño yo quiero decir porque también han comentado que nosotros este creo que es tiempo de que de que veamos la política de otra manera todos los tiempos cambian este yo dije Toño dijo y creo que Enrique era la mejor opción en comparación a los candidatos sin faltar el respeto a ninguno en cuestión de de la preparación como contralor tú te emocionas o no se emociona es como cuando recomiendas a alguien Toño claro para que trabaje no porque tienes cosas buenas que decir entonces este recomiendas a una persona porque piensas que va a ser un buen papel y resulta que no está haciendo el papel que le corresponde y no hace el trabajo como debía cuando recomiendas a una persona con toda la confianza es algo parecido actualmente bueno están las cosas como están este creo que todavía falta mucho estamos comenzando son tres meses casi este tal vez estaríamos peor no si aún esto no nos gusta creo que las cosas pueden pudieran estar peor pero no lo sabemos tampoco este nosotros pensamos que Coatepec merece lo mejor que Coatepec no está para improvisados que es uno de los eslogan que Enrique ocupaba entonces nosotros creímos en él confiamos en él pero los resultados no están siendo exactamente a como se prometió entonces no es que que tenga o sea no nos casamos con Enrique Fernández si aún cuando te casas con alguien existe el divorcio o sea las cosas cambian tenemos que estar conscientes este no cegados ay es que como yo dije entonces no bueno nunca puedo decir nada que que esté en en desfavor de alguien porque yo dije no no o sea no eso está mal eso nosotros no lo hacemos ni lo vamos a hacer reconocemos que lo recomendamos y estamos ahorita precisamente con el compromiso de marcar lo que está mal lo que no se debe hacer vimos focos rojos nosotros los los estamos dando a conocer cuidado si ahorita se hace esto se hace lo otro ya se entendió ya entendí perfectamente por qué me sacaron del palacio ya quedó muy claro tampoco he tenido una respuesta ni una disculpa de nada de parte del ayuntamiento este estoy muy decepcionada profundamente porque si todo cuatepec sabe que bueno que los tengan presente cuánto apoya Enrique entonces no se vale que ahora este pues simplemente no de la cara entonces ahorita queremos platicar acerca del tema que bueno la inconformidad de la ciudad es enorme porque porque autorizaron algo que ya se sabía que causa un caos ahorita cuatepec ahorita no tiene espacio para 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 que los vehículos anden caminando circulando por cuatepec y bueno pues aquí toño va a platicar fíjate que bueno que tocas ese punto y porque ya hay unos comentarios en donde pues me cuestionan a mí bueno pues esto es tu recomendado tú lo apoyaste yo les voy a decir cuál fue el criterio una yo conozco administración este la administración pública la conozco bien yo fui parte de varios gobiernos con agustina costa lagunes que fue un un gobierno austero muy efectivo muy eficaz con miguel alemán otra parte entonces cuando yo veo el perfil de enrique que es contralor para mí un contralor es el reloj de la maquinaria para mí un contralor es el que sabe perfectamente cada acción y cada tiempo y los resultados que deben de darse para mí eso es enrique ahorita está es joven yo entiendo que también cometemos errores no estoy marcando que él no sirve si que él debe de corregir sí que debe de tener mucho cuidado aquí en mi casa vinieron y se los digo vino él y vino manolo y yo le dije a enrique escucha manolo porque él tiene errores y aciertos que te puede platicar y te pueden servir a ti para fortalecer tu administración eso no me lo pueden para nada decir que no fue cierto a mi casa vinieron ellos vinieron yo no fui a buscarlos yo le di algunos consejos sobre la feria consejos al final yo no soy ni autoridad ni que trabajo simple y sencillamente mi experiencia pero ahora he estado viendo situaciones que están ahí adentro que en corto yo lo estaba platicando con él pero veo que hay que que ignora y que al revés verdad cae en estos errores que ya este error que cometió con con manolo y todavía lo publican manolo sánchez en cuatepec digital pueden verlo en blog en donde dice manolo sánchez un acierto las terrazas en el centro de cuatepec manolo tú la regaste tú tuviste problemas con eso y ya metes a enrique en el mismo problema ve de comentarios de 20 comentarios este este blog no es nuestro ni es divón y es mío es otro blog cuatepec digital y de 20 comentarios hay 18 adversos que te quiere decir que el pueblo no está conforme con eso hay varios aspectos uno el riesgo de vida yo ya lo dije dos y bueno lo marca muy bien ahorita todo lo que si cuatepec tiene problema vial ahorita con esto se multiplica tres vean la parte de usufructo estas personas que están ahorita yo lo dije ayer y te lo marqué manolo ellos pretenden quedarse ahí con el usufructo de la calle y si tú sabes de leyes que creo que no sabes aún siendo diputado si no te das cuenta que es un riesgo en el momento que le den un recibo a esas personas porque tienen que pagar por el piso entonces se genera un derecho en la calle y están corriendo a los pobres que andan con una carretilla vendiendo tomates a esos no verdad como dice aquí un buen comentario que dice bueno a los ricos más ricos y a los pobres más pobres están regalándole las calles a gente que tiene la gente que tiene malas costumbres uno de ellos estaba robando luz 5 5 multas de casi 400 mil pesos uno de ellos no va a decir nombre pero ya cuatepec lo sabe o sea tienen ese hábito de tener lo que no merecen y ahorita les regalan la calle por favor eso yo no quiero hacerlo personal pero ya esta lucha ya la pasé contigo manolo recuérdalo tú habías cerrado la calle y en una reunión que tú también me hiciste igual que le hiciste a enrique llevaste a todas las artesanas para pedirme a mí que yo te permitiera nada más la mitad acuérdate porque había cerrado toda la calle habías generado un caos ahora vuelves a hacer lo mismo y se lo etiquetas enrique enrique por favor capacita recapacita esto no es un atractivo turístico cuatepec va a vivir de 5 de 5 o 6 o 10 sombrías y eso es el atractivo cuatepec tiene muchas cosas eso no es que va a despuntar el turismo con eso por favor manolo no tienes ni idea de lo que dices eres diputado pero de leyes y de turismo mira yo te puedo decir todo tú no sabes nada de desarrollo económico que me platiques tú a mí de desarrollo económico por favor mira tú eres bueno para ponerte etiquetas he visto vídeos en donde dices tú que en tribuna hiciste que la carretera se haga entonces el gobernador que el gobernador tiene un proyecto perfecto de lo que es comunicación en el estado tú no puedes quitarle a él su lugar y más que digas que porque lo hiciste en tribuna y por eso está la carretera por favor están los vídeos yo no estoy inventando el gobernador está haciendo una obra magnífica esta carretera que tenemos es magnífica ayer lo dije enrique no consultes ya mira yo cometí un error te dije habla con manolo la verdad no te especifique de errores y aciertos para que no cometas los errores pero él viene y te meten un error que ahorita esto para quitarlo no va a estar tan fácil si lo permites y si no lo quitas después de vacaciones por favor enrique estamos en esto enrique queremos apoyarte yo no estoy peleado contigo y yo me salí muy enojado por lo que le hicieron a ivón pero recapacita eres joven tú tienes visión no te dejes llevar por gente equivocada yo no 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 estoy manolo para mí si vive o muere pequeño a mí que pero nos está afectando y a través de ti ya nos está afectando otra vez te voy a decir nada más si tú dejas a esa gente se van a amparar y al rato nadie los quita y sabes cuánto cuesta el metro cuadrado vamos a hablar comercialmente cuánto cuesta el metro cuadrado comercial en el centro investiga hay localitos que pagan 20 25 30 mil pesos menores al espacio que están ocupando esas sombrillas que lo están pagando te lo están dando entonces la gente aquí lo dicen en los comentarios cuánto costó cuánto están dando estas gentes que tienen dinero para volver a estar ahí entonces enrique hay más cosas que te voy a decir sí bono también digo que es muy importante tengo muchos comentarios me ando en la calle y me encuentra muchísima gente diciendo oye qué pasa con los demás comerciantes qué pasa con con la gente que tenemos restaurantes fuera en cinco de mayo tan solo hay una nueva cafetería que se llama fabrique fabulosa con una repostería de primera calidad este o alta repostería está casu por ejemplo y este hay hay más más este negocios en cinco de mayo sus negocios vacíos turismo sigue sin cumplir no se preparó para la semana santa qué pasa con esa gente que paga impuestos que tiene que pagar local empleados no se está apoyando a esa gente entonces si se hicieran desviaciones la calle samula tiene también muchos restaurantes hay más o sea cuatepeque no es nada más el centro entonces hay un caos porque todo 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 se concentra en el centro ni si ni siquiera se se preparó para hacer un evento por ejemplo en texin este donde haya mucho más oportunidades para más negocios se tienen que hacer más eventos se tienen que hacer planeaciones no nada más en el centro hay una pésima planeación y bueno pues ojalá que se tomen cartas en el asunto ojalá que esto cambie y que bueno pues realmente es fastidioso no en el centro ahorita tardas mucho tiempo en llegar a cualquier punto la gente está muy enojada y tiene toda la razón toda toda la razón entonces ojalá que haya un cambio un cambio real enrique estás iniciando y estamos en la mejor disposición de seguir apoyando tú lo sabes en corto te di muchos puntos de vista personales que tú los viste bien digo lo hago por cuatepe para aquellas personas que ahorita me señalan que yo te apoyé y que yo te sigo apoyando porque te sigo apoyando esto no es un divorcio o un pleito contra ti estás cometiendo un error como todos pueden ser tú vaya es demasiado decir oye tú no vas a cometer ningún error pero chécalo ve nada más el blog de coatepec digital no tenemos nada que ver con esa página y te va a decir cuál es la reacción real de la gente no es lo que te platican no es la foto que sacaste eso no es y hay mucho fondo todos los que están ve la invasión de comerciantes con qué cara se les va a decir ahorita todos los que están que la gente ya lo tiene como un estorbo que también hay que poner orden todos los que están allá en el mercado ahorita se van a poner y con todo el derecho con todo el de primera ni de segunda a los cuatepecanos tenemos el mismo derecho y si tú pones esas sombrillas y pretenden con manolo y con el otro tonto dejarlos permanente sabes que vas a tener un vas más a tener un problema enorme y nos vas a dejar a los cuatepecanos sin calles que algún tonto ya nos dejó sin kiosco y tú lo vas a repetir estás a tiempo tienes tres meses es nada ahorita cuatepec no te puede exigir nada pero no hagas cosas que vayan a ser trascendentes te lo dije y te lo dije tu oficina yo quiero enrique así te lo dije que tú salgas campeón desde el primer día hasta el último ahorita es un resbalón yo te sugiero te sugiero que lo corrijas hay gente adentro gente que está contigo que también ya la estás decepcionando escucha ve tú estás haciendo como 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 esos que no ve de escucha es por ti pero pero más allá si te apoyé pero ten muy seguro que ivón y yo sobre todo nos interesa cuatepec y ahorita cuatepec está siendo inmadido y está siendo amenazado por algo que ya habíamos quitado entonces por favor hoy te fui a buscar dijiste que estabas ocupado es platicar es hablar no cierres no te encierres abre me dicen periodistas me comentaron que no les pasan ninguna información la transparencia es la transparencia es información manolo delante de mí te dijo no hagas ningún convenio eso no es cierto la prensa no hay que ignorarla págales publicidad págales lo justo no tienes que darles más es anuncio de su claro de las actividades que realiza forma la gente eso no es como te dice manolo eso sí no es así yo hoy los vi me dijeron sabes que no me pasan ni una nota el que está en publicidad en 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 prensa no les pasa ninguna información si te das cuenta o no no sé pero si lo estás haciendo tú estás mal y si no lo estás haciendo sabes que créele a dos o tres personas que tienes de confianza que son capaces yo hablado con ellos pero no les estás tomando en cuenta ni les estás dando la fuerza que necesitan para apoyarte ahí adentro tómalo de buena fe enrique yo quiero que salgas de campeón pero no te cierres tómame como amigo yo te dije un amigo no te dice las verdades no un enemigo no te dice las verdades un amigo aunque te duela te las dice yo te lo digo lo estoy haciendo así por este medio porque me cierras la puerta de cara decir la cara y digo bueno pues es un medio no estoy peleado contigo tengo mucha fe en ti yo creo que tú vas a sacar adelante cuatepec tienes una experiencia que en el municipio que trabajaste surgió por la gestión yo creo que yo creo que tienes la experiencia de gestión que es lo que hace falta no hay dinero bueno con gestión se sale adelante no lo hacemos de mala fe enrique contigo no es el problema con manolo tampoco es el problema personal pero es un terco está haciendo las cosas los errores que él cometió está haciendo que tú los cometas ya la calle estaba limpia el palacio estaba limpio y entiendan artesanos no estamos en contra de ustedes yo siempre he dicho cuatepec merece obra no hay obra que pasa con el mercado de artesanías hay que pelear por un mercado de artesanías no por estar en la calle así es también creo lo mismo y otra cosa este puedes hacer muchos vídeos donde se vea tu imagen la gente está cansada de 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 que los de que los gobernantes se pongan al reflector la gente quiere resultados quiere cambios no van a servir mil vídeos que te hagas con poses con música bonita con con los este cómo se llama con drones no van a servirte de nada si tú no demuestras que eres un digno representante un digno alcalde para los cuatepecanos no va a servir de nada si pones intereses tuyos o de otras personas antes que de los cuatepecanos haz todos los vídeos que quieras pero de resultados no de ti nada más ese es un consejo que te doy y fíjate que otro punto que va tocando un poco de política porque me interesa la política ayer lo dije enrique acércate a miguel ángel llunes márquez él cambió boca del río boca del río sí cambió boca del río acércate a él que son del mismo partido yo estoy seguro que él te va a dar muy buenos consejos para que cuatepec resurja yo tengo esa confianza que lo puedes hacer con él ya con manolo te lo digo te lo dije una vez platica con él pero sabes que está saliendo contraproducente el recomendar ya no lo vuelvo a hacer pero con aquel señor con aquel joven de boca del río yo veo resultado los resultados están si yo para mí es un muy buen candidato para mí es el mejor candidato para veracruz porque es un joven con mucha visión y con resultados está diciéndonos lo que puede hacer con el estado acércate a él dice manolo que es el coordinador su campaña sabes que para mí yo creo más en abel cuevas en andrés cuevas para esto porque son más sensatos ellos no andan haciendo vídeos como dice ivón no andan haciendo vídeos para engañar a la gente eso no se hace ya manolo haz 20 vídeos lo que tú quieras pero lo que dice la gente es todo lo contrario todo lo contrario a lo que tú crees que hoy puedes engañar a la gente eso del tlatoani ese engaño ya quedó en la historia compraste el tlatoani para ti para tu señora mis respetos pero eso fue un premio comprado eso ya no nos engaña ya no no pienses en es por eso ayer dije no seas perverso y eso no es una grosería ni una ofensa eso es perversidad sé sensato sé honesto lee de derechos de con que qué riesgos está teniendo para cuatepec el que pongan esas cosas en la calle hay muchos que ya son dueños te voy a poner un ejemplo hay un señor que vende mariscos que está pegado en jalapa la comisión federal a ver quién lo quita ya no lo quitan comisión federal quería quitarlo ya no lo quitan ya son dueños de la banqueta eso va a pasar aquí en la calle infórmate diputado infórmate de leyes diputado estás para hacer leyes y no estás leyendo no conoces de esas leyes anulo ya ábrete de cuatepec ya estás ganando ya estás bien económicamente ya no nos dañes más ni dañes enrique enrique es un joven que tiene mucho para dar ya no les torbes pues esperamos sus comentarios gracias por seguirnos gracias por toda la información que nos hacen llegar y bueno pues estamos hablando en el sentir de los cuatepecanos porque eso es lo que lo que nos han dicho a nosotros y bueno pues esperamos que pues que las cosas mejoren que las cosas cambien porque eso es lo que estamos esperando de esta alcaldía cambios verdaderos así es ya muchos cambios que se pueden hacer sin un solo peso ya me paré en el parque para demostrar la ineficiencia de la directora con hechos con un vídeo donde evidenció todo eso y créeme que tengo la capacidad para pararme en cada departamento y decirte lo que así se pueda hacer pero yo no soy al alcalde ni tampoco tengo este ningún puesto ni me interesa pero digo nada más un poco de sentido común y que la gente que trabaje que haga lo que tiene que hacer porque para eso se le paga si os repito nada más para que no creen crean o piensen que esto es personal hay un blog y nosotros nada tenemos que ver con eso en donde hay la opinión de la gente la gente es sabia el pueblo sabio está diciendo la verdad por eso le comentó enrique enrique observa eso ya no ya no nos escuches si quieres pero escucha la gente lo que dice de todo este desorden que se está haciendo